A las 6 de la tarde de hoy lunes, Alianza FC de visitantes se enfrenta al equipo azucarero Deportivo Cali en la segunda fecha de la Liga de Fútbol Profesional Colombiano. Tras caer en su debut en la Liga 2024-2 ante Pereira, Deportivo Cali va por un urgido triunfo ante Alianza FC, duelo que se disputará por la fecha 2 del campeonato en el Estadio Palmaseca a las 6 de la tarde. Por otro lado, Alianza, otro que de no ganar se comenzará a complicar en el descenso, viene de perder en su debut con Atlético Nacional en un juego en el que no fueron lo suficientemente claros en ataque. Cabe señalar que el último juego entre Cali y Alianza se dio el 27 de enero de este año, duelo jugado en Valledupar y que terminó con un reñido empate a 3 goles por bando. Andrés Rentería, Joaquín Papaleo en contra y Eber Mesa, los tantos vallenatos, Kelvin Osorio, Juan José Córdoba y Javier Reina, las anotaciones verdiblancas. ¿Qué aprendizaje le dejó el primer compromiso contra Nacional y qué siente que hay que mejorar para este segundo compromiso ante Deportivo Cali? Bueno, no, vamos allá, estamos ajustando ciertas cositas que no estuvieron bien en el compromiso. Queremos que el equipo llegue con más seguridad en el juego, evitar lanzar tanto, vamos a buscar la manera de construir un poco más. Considero yo que fue lo que nos faltó en el compromiso anterior. Profe, ¿cuál crees que va a ser el factor fundamental para lograr mantener el orden en el terreno del juego? No, mantener la calma, mantener la calma y obedecer la estructura, el plan de juego que se tiene planificado y que lógicamente los muchachos a nivel individual sigan creciendo y sean más resolutivos. En este próximo compromiso van a haber algunas novedades o se va a mantener el mismo esquema que usó para el inicio de liga. Estamos evaluando, estamos evaluando, no creo que vayan a haber muchas variantes, pero estamos evaluando. Un mensaje para la hinchada, profe. Hombre, agradecerles por el apoyo, la asistencia que han tenido y que nosotros vamos a seguir luchando, vamos a pelear por darle esa alegría que es tan amelada para todos. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017